Llega a Téléfe, la historia real que impactó al mundo entero. En la frontera entre Europa y África, no existen las reglas. Los de aquí decimos que en el príncipe todo acaba en agua salada, en lágrimas o en el fondo del mar. Algunos escapan en busca de una vida mejor. ¿Dónde lo llevas? Debajo, ¿no? Venga, se acabó el viaje, fuera de ahí. Pero al llegar, se encuentran con un escenario muy oscuro. Un agente infiltrado. Una misión secreta. Y un amor imposible. Estoy comprometida. El príncipe, basada en una historia real. Muy pronto, por Tengo Fé.